La exposición Centro Cultural Casa Lobo de Chile y también de algunas del extranjero, en que hemos instalado nuestro taller en el lugar de exhibición para hacer la producción de nuestra película La Casa Lobo, que es un largometraje de animación de Stock Mountain. Llevábamos como alrededor de, yo creo, como seis meses de producción de la película en nuestro taller y ahí nos dimos cuenta que queríamos trasladar el taller al lugar de exhibición. Nos interesaba mucho lo que estaba pasando en el taller. Pero vino de varias razones, de varias motivaciones. La primera es que nos empezó a pasar que cuando trabajábamos en el taller, en el set, en la película, muchas veces nos parecía más interesante lo que pasaba en el lugar que lo que quedaba en la película. Aunque nos gusta nuestra película, nos pasaba muchas veces que decíamos esto es una muy buena instalación. Pero obviamente es imposible hacer una instalación con ese grado de arbitrariedad planificándola. Solamente ocurre cuando estás haciendo otra cosa. Entonces dijimos, ok, parece que queremos hacer una obra del proceso. Y la única manera de hacer una obra del proceso era realmente trasladando el set o el taller al lugar de exhibición y que esas cosas ocurrieran a vista del público. Además, en general nos parece que las obras más interesantes, las que más nos gustan, son obras que muestran su proceso en la piel. Que tú no puedes entender cómo están hechas, pero a la vez como meterse en una ficción o a la vez como encontrar algo interesante de ver. Y además, si no hacíamos eso, nos íbamos a encerrar como tres años en un agujero a trabajar y queríamos exponerlo. El Centro Cultural de Casalobo la primera vez lo hicimos en noviembre del año pasado, de 2014, en el Centro Cultural de España. También nació un poco por eso, porque íbamos a exponer un centro cultural, pensamos que era divertido meter un centro cultural dentro de otro centro cultural que nos gustaba esa confusión. Y era un centro cultural nepótico, que hace exposiciones solo de familiares nuestros, aunque no se explica tanto en los textos curatoriales. De hecho, nuestro taller en general está cerrado por una puerta y tú puedes ver, pero si estamos nosotros trabajando en general los invitamos a pasar. Es abierto en el sentido también de, por ejemplo, cuando ha pasado varias veces, respecto al taller abierto, más allá del centro cultural, digamos, que terminamos siendo los amigos de gente que viene a ver, o terminan ayudándonos un par de días a animar. Como esto es una universidad, ya hay un par de alumnos que están interesados en venir porque es como un buen curso de animación, entonces rápidamente aprenden. Sangre Mérito 3, como Sangre Mérito 1 y 2, está basada en una selección precisa de artistas muy importantes que por casualidad son familiares nuestros. En esta ocasión son generaciones, digamos, son abuelos o tíos abuelos nuestros, casi todos, ¿no? Sí, claro. Pero el primer arte creo que es, no, la pieza más nueva debe ser como del 59, por ejemplo, así que es arte moderno. Básicamente va sobre artesanía, tradición. Sabemos que vamos a hacer trabajos manuales y además vamos a trabajar con la idea de la curatoría familiar. Lo que hemos pensado en el fondo es que vamos a hacer un taller sobre curatoría familiar y vamos a convertir eso en una ficción y vamos a hacer que los alumnos trabajen entre la curatoría familiar y un trabajo más manual que involucre su pulsión. En realidad es una proyección de lo mismo que hacemos nosotros, como el trabajo que hacemos en el taller y la curatoría que nos hacemos. La película es un largometraje hecho en una técnica muy parecida a nuestro cortometraje anterior de Storm Mountain. Bueno, dentro de esta fábula se cuenta la historia de María, que es una colona de la Colonia de Dignidad o de algo inspirado en Colonia de Dignidad que escapa de la colonia y llega a refugiarse a esta casa de chilenos. Se encuentra en esa casa con unos cerdos y ahí pasan varias cosas, pero básicamente es el proceso en que ella ayuda a estos cerdos a ser mejores bajo el paradigma de Colonia de Dignidad y después cómo los salva de situación penosa viviendo en el decadente Chile. Bueno, la película es un plano secuencia, o sea, un solo plano, que en Storm Mountain eso es falso siempre, pero es un solo plano que va y se va transformando en la casa todo el tiempo. Entonces llevamos realmente media hora más o menos de la película hecha y nos queda otra media hora por decirlo. La película en general tiene un tono como de película fantástica o de... Como de cuento de ados. ¿Por dónde han itinerado con el proyecto? En Camp Nagel, que es un centro de artes escénicas y de artes visuales en Hamburgo, en Alemania. En el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. En el MAC de Quinta Normal. En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En Galería A Cuadrado. Y ahí se me olvidó. En el Centro Cultural de España. Centro Cultural de España. Está ahora acá y luego se va a estacionar, se nos olvidó el Bruno. Y se va a... Vamos a tener un estadio más como... Lugares más entre público y privado en Balmaceda de 2015. Aquí vamos a tener nuestro taller hasta finales de año. Bueno, los dejamos invitados a ver la muestra Centro Cultural Casa Lobo y sus muestras Sangre Inmérito 3. Lo que van a encontrar acá básicamente es una película en proceso de animación. A nosotros probablemente trabajando y además una cafetería y una exposición de arte moderno. Si tienen ganas de ver la animación, ver arte moderno, tomar café o vernos trabajar o trabajar con nosotros, están más que invitados. Gracias. 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 Gracias.